Muy bien familias, aquí estamos una vez más viendo los dos proyectos que en solo cinco días el presidente Bukele ya los está ejecutando. Uno ya fue consumado y el otro que está ya empezando, ¿verdad? Lo impactante es que, miren, ven a esa persona guindando ahí, pasándose ese río, pues a 21 horas después de esta reunión que tuvo la ministra con el alcalde, señores, ya hay máquinas que están construyendo un puente. Digno para esta población, algo que no se podía ver antes porque sin dinero siempre ha habido, por lo menos ahí vemos como que ya quisieron iniciar ese proyecto de años, ¿verdad? Pero los administradores anteriores les dolía darle el dinero al pueblo y el dinero siempre lo agarraban ellos. Si no, vean la fábrica de empleo que Bukele ha destruido, que eran solo familiares y amistades del expresidente Serén. Señores, vamos a escuchar entonces al alcalde y a la ministra hablar para que ustedes confirmen de la conversación que sostuvieron ellos. Y 21 horas después está en construcción ya lo que es el puente. En otras ocasiones, en años, en otros periodos, ahorita, el gobierno y los ministros estuvieran hasta el presidente celebrando. Hemos venido nosotros a escuchar de la boca y a ver, y a ver, este, de verdad tocar el piso. Así es, familias, aquí estamos viendo ya las imágenes de que ese puente ya está en construcción, a solamente 21 horas después de la reunión que sostuvo la ministra y el alcalde. También lo pueden leer ahí en las letras que el presidente Bukele dijo. También vamos a ver entonces ahora lo que es la medicina. Gabriela de Bukele les mandan un cordial saludo, ¿verdad? Les trae a través de mi persona, les manda un donativo de más de un cuarto de millón de dólares en medicamentos. Bien, familias, sean bienvenidos. Si les gustó el video, ya saben, lo pueden compartir en las redes sociales para que aquellos simpatizantes de Arena y del Frente lo mediten, piensen si sus gobiernos se acordaron de nosotros como pueblo o si solamente hacían sus fiestas privadas y por aparte, ¿verdad? Como lo dijo el alcalde, se lo dijo a la ministra, en otros tiempos, le dice, en los cinco días de gobierno todavía estuviera el gabinete y el presidente en celebración, gastando el dinero del pueblo. Bien, bueno, vimos los dos proyectos. Ahora, si les gustara, les gustaría suscribirse a este canal porque son nuevos, yo les invito a suscribirse y activen la campanita para que reciban más información sobre lo que es la política. También que lo puedan compartir en las redes sociales porque hay muchos areneros y del Frente que me siguen en este canal y, ¿verdad?, puedan reflexionar y para el 2021 puedan votar por lo que es Nuevas Ideas. Bien, entonces, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y que Dios nos bendiga siempre.